Seguimos con el concierto musical Con la Internacional Cuchiburti Medallita del Perú ¡Qué calidad, qué calidad! Ahora es cuando Siempre arriba, siempre arriba Soy Internacional Invasores del Perú Y producciones musicales del Internacional Aquel jovencito que me está mirando Tiene los ojos que a mí me gusta Con su miradita muy apasionado Me está robando el corazón Aquel jovencito que me está mirando Tiene los ojos que a mí me gusta Con su miradita muy apasionado Me está robando el corazón Aquel jovencito que me está mirando Por Dios que me rompo el corazón Poquito a poquito con su miradita Por Dios que me rompo el corazón Aquel jovencito que me está mirando Por Dios que me rompo el corazón Poquito a poquito con su miradita Por Dios que me rompo el corazón Aquel jovencito que me está mirando Tiene los ojos que me está mirando Por Dios que me está mirando Por Dios que me rompo el corazón 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 Ay, 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 qué bonito bailas Por Dios que me rompo el corazón Arriba de Huancayos Y la incontrastable pierna de Catalina Huánica ¡Tanque, tanque duro! O no lo sabías, Jessica Gálvez Cuadros, Esther Cuadros Moya